Y lo habíamos anticipado antes de esta pausa comercial, habíamos visto que hoy teníamos una visita, en realidad un lujo en nuestro matinal, del jazz, lo mejor que hoy día nos visita desde Alemania, la destacada banda que hoy queremos conocer. Jazz, rock alemán, la banda Jim Jim está con nosotros. Vamos a saludar a Daniel Manrique que está con nosotros también. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a presentarnos a todos, aunque con nombre un poco complejo. Está Ben Tag con nosotros. Ben Tag, John May, quien es guitarrista, y Nico Stadelman. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros es muy grata la sorpresa de tenerlos hoy acá en nuestro programa. Queremos que nos puedan contar qué los trae a Chile esta visita, que además yo sé que hay con algunas presentaciones, si ustedes nos pueden adelantar. Sí, bueno, estamos realizando una gira en Sudamérica. Es la segunda gira que hacemos aquí por primera vez en Chile. Hemos venido traídos por el Instituto Goethe, que ha financiado todos los pasajes. Y tuvimos una primera presentación el sábado pasado en el Festival Internacional del Jazz de San Pedro de la Paz. Y estamos tocando hoy día y mañana en Chillán. Y la próxima semana estamos cerrando la gira con dos conciertos más en Concepción, en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz y en la bodeguita de Nicanor el jueves. Y ahí seguimos la gira en Perú, que yo soy peruano, y en Lima terminamos la gira. Subiendo para América. Subiendo y de ahí subimos más al frío. Los demás todos alemanes, pero hablan un poquito de español, ¿o no? Sí, yo estudiaba en Havana, en Cuba, en el conservatorio. Entonces, pasé seis meses de ahí y ahí aprendí a hablar español. Ah, muy bien, muy bien. Pero, ¿usted es la primera vez en Chile, o no? Sí, en Chile, sí. Bueno, hemos estado en Perú dos años atrás. Esa fue la primera gira en América Latina y ahora volvemos. Bueno, Ben ya estaba en Chile. No, como banda es la primera vez que estamos acá. Ah, perfecto. Pero Ben, sí, tiene familia. Él también habla castellano. Pero es interesante poder preguntarle, porque la semana pasada estuvieron en San Pedro de la Paz, un festival internacional de jazz. Sí. ¿Cómo es encontrarse básicamente en Chile con el jazz que a lo mejor ustedes pueden ver acá? Lo que es para ustedes también a lo mejor un poco de retroalimentación, influencia. Sí, bueno, siempre es muy interesante viajar por diferentes países. Nosotros hemos tenido la suerte de realizar giras, por ejemplo, en África. Hemos estado dos veces. Y siempre es muy interesante ver en vivo qué proyectos, qué pasa con la movida. Y en el festival nos encontramos con un proyecto bastante interesante que tocó antes de nosotros, que era un pianista que creo que vive en Francia, estudió allá y vive en París todavía. Y que hacía una mezcla de folclor con jazz. Luego conocimos unos músicos que también trajeron para el festival que venían de... Un francés que venía de Nueva York. Impresionante el tipo. Y un baterista chileno, también buenísimo, que también vive en Nueva York. Y bueno, siempre es interesante y como tú dices, uno se retroalimenta. Ahora, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en Chillán hoy día, que son varias bandas. Creo que es el último concierto que tenemos con otras bandas, ¿no? El resto somos nosotros solos. Pero es un lujo yo creo para la gente tenerlos aquí. Me imagino cómo habrá sido el recibimiento. A ver si Ben nos puede contar, que más encima ya conoces un poco Chile, cómo ha sido esta gira, el recibimiento, insisto, de los chilenos. Mucha alegría tenemos que estamos aquí y a mí me encanta Chile, ¿no? Y verlo de nuevo después de 17 años es impresionante. ¿Pero tienes familiares chilenos? Bueno, es que mi hermano creció en Chile, un hermano medio, y entonces tengo un tío aquí, varias... Es una casa para ti también en Chile, es una casa, claro. Bueno, entonces es grato, como decíamos, el poder encontrarnos nuevamente con la música del jazz, el poder conocerlos, el saber que van a estar en Concepción durante los próximos días tocando. Sí, sí, sí. La próxima semana cerramos con dos conciertos en Concepción. Para gente que quiera verlos, ya, digamos, hay ventas de entrada, esto es en Bodita de Nicanor. Bueno, la bodita de Nicanor para el jueves seguramente ya se pueden conseguir entradas, y el concierto en la Corporación Cultural, yo creo que eso se va en la misma noche, ir ahí a acercarse. Se puede llamar a la Corporación Cultural y reservar entradas seguramente. Claro, a través de sus redes sociales también. También, claro, nos encuentran en Facebook, Jim Jim, estamos en Instagram. Sí, ahí estábamos viendo igual la página para que la gente pueda buscar ahí cuáles son los días que los pueden ver, porque también, insisto, un lujo para nosotros tenerlos acá y para la gente que los pueda ver. Acá en Concepción es mucha cuna de jazz, entonces yo creo que aquí los jazzistas van a estar felices de poder ver su trabajo en vivo. Sí, hemos conocido a varios y realmente muy chévere la gente, muy solidarios también. Que ha sido, hay una movida muy bonita aquí en Concepción. Así que, bueno. Y eso que nosotros obviamente lo agradecemos hoy día, también queremos replicarlo a la gente que nos trae en el matinal, a las personas que a lo mejor hoy día nos acompañan y quieren conocer su música, y quieren encantarse con el jazz y poder escucharlos ahora durante los próximos minutos. Así que nos dejamos para que se preparen. Muchas gracias. Les damos las gracias nuevamente por estar en nuestro matinal. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido por supuesto y a disfrutar. Gracias. 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 Infertil. Oye, aprovechamos también. Gracias.